hola hola a todos buenas tardes días o noches bueno tenemos una muy buena información relacionada con el tema no solamente el coronavirus en venezuela sino más con el tema de uno de los altos grados en el chavismo una de las personas más importantes en el chavismo mano derecha de nicolás maduro al parecer tiene coronavirus si esta es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos yo te recomiendo que te suscribas des like y comentes este vídeo no olvides luego de suscribirte activar la campanita para que te estén llegando permanentemente toda la información de nuestros vídeos bueno sí señores esta información es de última hora me acaban de confirmar me enviaron un audio en el que me confirman que el señor dios dado cabello así como lo escucha usted señor dios dado cabello dio positivo para coronavirus esta información es súper importante luego de que nicolás maduro confirmará 33 casos pero dentro de esos 33 casos no está el caso obviamente de dios dado cabello dios dado cabello en este momento se encuentra en cuarentena ya les va a explicar cómo fue que él se contagió dios dado cabello se encuentra en estos momentos en cuarentena en su casa vimos ayer un vídeo que sacó su hija en donde mostraba que se encontraba con él en casa y decía que lo iba a cuidar mucho cosa que alertó a las personas y pues básicamente todo el mundo yo bueno pero porque sale ahora esta muchacha nunca sale con él en redes sociales y ahora sí sale a decir que lo va a cuidar mucho que es muy importante la salud de su papá y que no lo va a dejar salir es raro porque dios dado cabello es una persona que le gusta la farándula le gusta estar digamos en tarima hace un programa de casi cinco o seis horas vamos a ver si ahora se arriesga a hacer el programa del con de con el mazo dando vamos a ver qué pasa en estos días el hecho es que dios dado cabello estuvo en la clínica el atillo allí fue donde le hicieron sus exámenes allí fue donde le hicieron los exámenes a dios dado cabello y en donde efectivamente dio positivo para el coronavírus cobit 19 19 pues como cosa rara como hicieron para que nadie se enterara de que iba a estar allí en este hospital precisamente haciéndose unas pruebas es como si por ejemplo nicolás maduro va a un hospital pues todo el mundo va a estar pendiente y va a estar enterado del tema como se enteraron que este señor iba a ir allá o como no se iba a enterar las personas pues muy fácil los exámenes los hicieron en horas de la madrugada en horas de la madrugada hicieron los exámenes en lo primero que dijo era que quería que le hicieran los exámenes en su casa pero pues ustedes saben que para hacer este tipo de exámenes pues se necesita rigurosamente un cuidado digamos clínico médico y con aparatos especializados y pues no lo podían hacer en su casa entonces decidió todo su cuerpo de seguridad organizar organizar la llegada de él en la hora de la madrugada a la clínica el atillo donde después de haber salido positivo cogieron persona por persona médico por médico paciente por paciente que se encontraba allá le tomaron sus datos que datos le tomaron entonces les tomaron el nombre el número de la identificación la dirección de su casa y su número telefónico fueron cuatro datos que el equipo de seguridad mientras le estaban haciendo el examen de diagnóstico a diosdado cabello le tomaron a las personas y luego de haberles tomado esto los han reunido a todos primero les dijeron que era que les iban a algo y por eso necesitaban esa información siempre engañando los reunieron y luego les dijeron bueno nada pasó nosotros no hemos estado acá a los médicos que hicieron la prueba le dijeron que dijeran que todo era en estricto digamos no podían decir absolutamente nada ni si ni no están verificando si pueden hablar entre el gobierno salir a la luz pública esta información como por desmentir todo lo que han venido diciendo o por en realidad darle la certeza a esta información el hecho es que el señor salió positivo y ahora hay un tema muy importante hace dos o tres días salió el vídeo de él con su hija totalmente abrazado no ustedes vieron el vídeo donde ella le decía que lo iba a cuidar pues entonces así las cosas al parecer su hija tendría coronavirus de acuerdo su hija tendría coronavirus se saben que la cadena de contagio es donde más se enferman las personas bueno se contagia valga la redundancia las personas resulta que la cadena de contagio de dios dado cabello pudo haber sido por dos factores el primer factor otra persona también les tengo otra información pero ya les doy el primer factor fue por cadena de contagio como fue la cadena de contagio vino un ciudadano francés a las marchas que organizaron los chavistas en contra de obviamente las marchas que habían hecho los de los de la oposición ese ciudadano francés abrazó a una señora están las fotos abrazó a una señora luego ese ciudadano francés perdón esa señora abrazó a Freddy Bernal quien posiblemente también tiene coronavirus y Freddy Bernal es muy amigo dios dado cabello y también hasta abrazo a dios dado cabello todo ese digamos en las tres fotografías están a su disposición abajo voy a dejar los links para que ustedes las vean para que ustedes vean las tres fotografías de la cadena de contacto esa pudo haber sido la primera manera como dios dado cabello se pudo haber contactado como les dije pues no habrá programa de con el mazo dando y esto pues daría a entender que este señor en realidad se encuentra contagiado parece también ustedes recuerdan el viaje de él si rodríguez a españa precisamente españa es uno de los focos más importantes el día de hoy con coronavirus hoy hubo mil quinientos casos de contagio solamente en españa y esta señora antes o por lo que era donde había un foco tan grande pues ella viajó y al parecer ella también se encuentra contagiada y de viso a su cercanía con dios dado cabello podría haber sido ese el otro foco de contagio otra la otra manera como pudo haber contagiado a dios dado cabe o se pudo haber contagiado desde dado cabello también se dice que de ex y rodríguez y su hermano estarían contagiados con el coronavirus covid diecinueve por su parte el señor nicolás maduro confirmó treinta y tres casos que se encuentran en cuarentena obviamente así trece en miranda cinco en la guayra dos en aragua dos en anzuategui uno en merida uno en cojetes y uno en apure dice que veintiocho de ellos vinieron de europa y cinco vinieron de cucuta o sea según él solamente uno ha sido contagio persona a persona sabemos que son más de mil casos los que hay reportados o los que se encuentran en este momento contagiados en venezuela pero que el régimen no ha querido decir porque pasaría a ser el país que durante los primeros treinta días sería el que tuviera más contagios en venezuela también ha salido a decir la organización mundial de la salud que las personas procuren no utilizar el acetaminofén porque pues esto si usted se contagia haría que la enfermedad se reprodujera mucho más rápido y pues también hay unas medidas especiales que es la cuarentena total en estados como caracas la guayra miranda suria táchira apure y cogedes hay algo bien importante aquí y es que nicolás maduro le dio precisamente por blindarla la la frontera con colombia pero en ningún momento está blindando la frontera con brasil siendo que brasil fue el primer país de contagio en américa latina porque siempre contra colombia ahora está pidiéndole nicolás maduro a la organización mundial de la salud que organice en un corredor humanitario o algo que ayude a contener la propagación del virus entre los dos países yo ya había hablado de esto hacía mucho tiempo cuando salió el coronavirus ya había hablado precisamente de esto esta es la información que tenemos dios dado cabello con coronavirus pues no le deseamos tampoco que vaya a a mayor de la cosa pues eso esa no es la función de nuestro canal cada quien saca sus conclusiones déjame un comentario en un comentario qué opinas de que dios dado cabello se encuentre infestado por el coronavirus y obviamente del si rodríguez iván bernal y pues muy probablemente podría estar también nicolás maduro contagiado con el coronavirus no sabemos no podemos confirmar pero son las personas más allegadas a él y podría esto ocurrir ya vimos que tom hams alguno el alcalde de miami también se encuentra el contagiado bueno muchas personalidades que tienen contacto con otras personas frecuentemente pues ya están contagiadas nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá chao